Alumnos de la Escuela Primaria Naciones Unidas, que forman parte del selectivo de básquetbol de Ciudad Fernández, participarán en los Juegos Nacionales de la Educación Básica en su edición número 24 en el municipio de Cárdenas, luego de obtener su pase a la etapa estatal con muy buenos resultados. Al despedir al contingente y dar el banderazo de salida, el presidente municipal de Ciudad Fernández, Marco Antonio González Jasso, expresó su interés por continuar apoyando y promoviendo el deporte en todas sus disciplinas, y que los deportistas fernandenses representen al municipio en competencias de alto rendimiento dentro y fuera del Estado. El director de deportes, Gonzalo de Jesús Rodríguez Medina, comentó que Ciudad Fernández es un referente en el deporte en la zona media y el Estado, y por eso ha sido tomado en cuenta en reiteradas ocasiones para hacer sede de eventos estatales e incluso nacionales, en donde el municipio, junto a sus deportistas, han obtenido importantes logros. Dentro de las actividades de la educación básica, hablando deportivamente, se va a llevar a cabo la edición número 24 de los nacionales deportivos de la educación básica, en este caso es la etapa estatal, por ahí en la disciplina de básquetbol, en el municipio de Cárdenas, por aquí la Escuela Primaria de Naciones Unidas salió victoriosa en el certamen anterior, por lo cual ellos tienen el derecho de asistir a la etapa estatal en esta fecha de marzo. Por su parte, el entrenador y maestro de educación física, Juan Gabriel Acosta Lara, mencionó que hay grandes expectativas de obtener buenos resultados y el pase a la siguiente etapa, ya que los integrantes del selectivo han demostrado un gran compromiso durante la preparación y entrenamiento para la competencia. Dijo que el básquetbol les deja grandes enseñanzas a todos los deportistas, ya que aprenden a trabajar en equipo, a tener respeto y disciplina, además de competir sanamente y llevarse buenas experiencias competitivas. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.